hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con otro rango 4 así es ese es el vídeo de ascensión número 24 amigos como ustedes saben tenemos actualmente 23 rangos 4 bueno aquí aparecen 22 pero contando a hércules ya tenemos 23 actualmente ok tenemos varias opciones como siempre para subir a rango 4 de los cuales tenemos 77 luchadores en rango 3 ok y y recuerdan ustedes que en la temporada pasada teníamos pensado ya sea subir a abominación inmortal a rango 4 y al final me decidí por subir mejor a diablo y si creo que fue diablo el último rango 4 que ascendimos verdad creo que sí bueno vale se va a quedar todavía en rango 3 abominación inmortal amigos será el momento será el momento del primer rango 4 mutante porque recuerden que en la cuenta principal no tenemos ningún rango 4 amigos mutante vale de hecho vamos a poner el filtro vamos a poner científicos tenemos 4 tenemos 4 ok no tenemos tantos bueno más o menos no 44 científicos que todos ellos son muy buenos tenemos 5 hábiles tenemos 4 cósmicos también tenemos 3 tecnológicos y tenemos 6 místicos vale bueno en realidad cósmicos son 5 con hércules pero ya está en rango 5 y mutantes no tenemos ninguno amigos ninguno esto siempre hay una razón ustedes lo saben saben que no hemos todavía subido ningún rango 4 porque sinceramente sobre todo en estos en este último año qué pasó bueno ya vamos para el segundo año cabán le ha parado le ha parado a la mejora de los luchadores mutantes ok recientemente se va a venir la mejora de iceman que aparentemente va a quedar muy bueno no sé si los dos luchadores que se filtraron van a ser uno de ellos mutantes o algo pero pues no sabemos chavos no sabemos qué tal va a ser este este despapalle porque pues bueno la big vision es tecnológica y la cake bishop hábil entonces si como que se está durmiendo cabán con los luchadores mutantes y ahora bien ustedes dirán pepe pero tienes buenos mutantes mutantes sobre todo en rango 3 no un rango 3 creo que mutantes es de la clase que más tenemos en rango 3 excluyendo obviamente a los místicos porque mutantes tenemos 16 rangos 3 ok y místicos tenemos 14 vale pero obviamente tenemos más místicos rankeados en rango 4 entonces son prácticamente la clase que domina mi cuenta son los luchadores místicos de ahí sigue la mutante en en rango rango 3 y que ojo no quiere decir que ninguno de estos luchadores no valga la pena subir a rango 4 obviamente me gustaría subir apocalipsis arcángel omega red kitty creo que esos serían de los de los primeros y tal vez arcángel sería el primer rango 4 pero si pequeño spoil chavos no todavía todavía no vamos a subir rango 4 vale me habría encantado chavos estuve a punto de decidirme por kitty pride en rango 4 vale estuve a punto pero pero no ganó por muy poco chavos ok no ganó muy poco por muy poco porque si ya tenemos al ganador vale vale no es nimrod no es kitty no es omega red no es abominación no es longshot no es arcángel no es blade pues quién es pepe bueno el luchador rango 4 número 24 amigos es nada más y nada menos que si antorchuman amigos es momento es momento de que se vaya a rango 4 porque va a ser muy útil sobre todo para la última semana de la temporada 6 de los campos de batalla vale este rank up no va a ser mucho por guerra porque pues en realidad en la siguiente temporada en guerra lo más seguro lo baneen mucho tal vez no tanto pero si pueda llegar a ser baneado no en todas las guerras pero si en algunas entonces no hay tantos rangos 4 antorcha humana como atacante para la guerra nada más tenemos actualmente a 2 y ante bueno y recién bueno recientemente 2 porque antes teníamos solamente 1 entonces se une otro rango 4 a la tropa amigos nos va a servir bastante vale y va a ser muy útil les decía les mencionaba sobre todo para la temporada número 6 la última semana los golpes críticos que tú llegues a hacer van a darte desventajas de incineración y pues antorchuman es inmune entonces se va a beneficiar mucho así que si no nos llegan a banear antorcha va a ser una muy buena adquisición en rango 4 así que pues bueno bienvenido al equipo bienvenido antorcha humana ya lo necesitamos en rango 4 ha habido muchísimas temporadas en las que he estado a punto de subirlo y por azar y desvino terminaba subiendo a otro luchador no se dejaba antorcha humana hasta este momento ya lo nos podemos dar el lujo de subirlo porque pues si les digo va a ser muy útil para toda esta temporada también el nodo de conflictor que va a ser el de la ruta de la victoria con la pre lucha pues no activas desventajas con la antorcha entonces va a ser muy buen atacante también entonces si puedo subirlo a rango 4 tengo que aprovechar para incrementar ese daño de la antorcha humana entonces si ese es el motivo principal por el que igual lo estamos subiendo a él y pues también terminando temporada nos van a dar premios y lo más seguro ya podamos subir a otro luchador que todavía no sé muy bien quién va a ser todavía no tengo en mente a qué luchador voy a subir pero vamos a ver vamos a ver cuál va a ser el siguiente por lo pronto tenemos a antorcha humana en rango 4 número 24 si son pocos son pocos a pesar de que dirán wow pepe 24 bueno ya hay gente que tiene como mínimo 35 hasta 40 rangos 4 aquí ahora si ya se está empezando a notar la diferencia de que yo ya no estoy metiéndole dinero al juego lo han visto vean sinceramente ya no ya me estoy quedando un poquito atrás en comparación a otros compañeros que que ya tienen 30 35 rangos 4 sobre todo en una oferta que salió no tiene mucho que diariamente te dan muy buenos premios o sea reencompensas de catalizador básico de 6 y alfa de 3 nosotros no lo estamos consiguiendo ¿por qué? porque pues no nos interesa gastar en un juego en el que la verdad pues ustedes saben beneficia mucho a la gente que hace trampa entonces bueno bienvenido a antorcha humana antorcha humana luchador número 24 rango 4 el quinto luchador científico ¿vale? el quinto luchador científico tengo a casi todos los mejores de científicos en rango 4 amigos ¡ah! que belleza que preciosura y déjenme en los comentarios amigos ¿ustedes esperaban este rank up? ¿pensaban que lo iba a subir yo ya? ¿o todavía pensaban que iba a ser quizás el primer mutante? se resiste amigos se resiste y pues bueno yo me despido con esto amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye